Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es jueves 13 de octubre, durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, tiempo local, múltiples disturbios de palestinos tuvieron lugar en vecindarios de Jerusalén Este. Los alborotadores prendieron fuego a llantas y basura, además de lanzar piedras, bombas molotov y fuegos artificiales contra las fuerzas de seguridad israelíes, que continúan operando en la zona oriental de la capital israelí para tratar de capturar al terrorista responsable del asesinato de la soldado israelí Noah Lazar. La policía de Israel informó del arresto de 23 palestinos sospechosos de estar involucrados en los disturbios. Yair Lapid tuvo una reunión con altos funcionarios de seguridad sobre la situación, en la que se aprobó el envío de significativos refuerzos de la guardia fronteriza. El mandatario prometió que Israel tendrá mano dura contra los disturbios y el terrorismo, a fin de regresar la calma en esta época de festividades judías. El presidente de Líbano, Michel Aoun, anunció oficialmente la aceptación de Beirut al acuerdo marítimo fronterizo con Israel. El jefe de Estado libanés dejó en claro que el acuerdo no implica ninguna normalización de relaciones diplomáticas con Israel y expresó su esperanza de que el acuerdo sea el inicio de una reactivación económica para su nación. En tanto, en palabras a medios israelíes, el funcionario de Estados Unidos encargado de las negociaciones, Amos Hoxton, negó que Israel haya cedido recursos naturales a Líbano y que los ingresos que el país árabe extraiga lleguen a caer en manos de Hezbollah, como ha acusado el líder de la oposición israelí, Benjamín Netanyahu. Si las elecciones en Israel se realizaran hoy, el bloque de partidos alineado a Netanyahu obtendría 59 escaños en la Gnéset, mientras que el bloque alineado a Lapid obtendría 57 escaños, sin que ninguno llegue a la mayoría necesaria en la Cámara para la conformación de un gobierno, según una encuesta del Canal 3 israelí. Los partidos Abaid, Ayehudi y Balad quedarían fuera de la Gnéset. Israel ha brindado a Ucrania inteligencia sobre los drones suicidas iraníes que Rusia ha empleado en su invasión a dicho país europeo, según un reporte publicado por The New York Times. Desde septiembre, Rusia comenzó a usar el drone Shahed 136 producido por Irán, aunque, según funcionarios ucranianos citados por The New York Times, no han resultado eficientes para Moscú debido a que son lentos y fáciles de atacar. El equipo mixto de judo de Israel consiguió la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Judo de 2022 que se realiza en la ciudad de Tashkent, en Uzbekistán. En una conferencia internacional de Kazajistán, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En su encuentro, Abbas afirmó a Putin que la Autoridad Palestina no confía en los Estados Unidos como un mediador imparcial para futuras negociaciones de paz con Israel. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.